El floridense entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera, estuvo este lunes en la unidad número 19 del INR visitando a Nicolás Esquiapacase, exjugador de Peñarol que cumple prisión preventiva tras haber sido detenido con un arma de fuego previo al clásico de verano en Maldonado. Larriera ingresó a la unidad penitenciaria pasada a las 12.40 y se retiró del centro sobre las 14.20. El floridense se fue sin hacer declaraciones a TV Florida y FM Florida, únicos medios presentes. La visita de Larriera se suma a la de Pablo Javier Bengoetchea, del director deportivo, y Néstor Gabriel Cedrés, gerente deportivo, que estuvieron el pasado 17 de febrero en la unidad con asiento en la ciudad de Florida, donde Esquiapacase está desde el 31 de enero. Recordamos que el futbolista fue trasladado a Florida tras resolución de la Junta de Traslado del Ministerio del Interior y a pedido de la defensa del joven de ser derivado a un centro de baja peligrosidad. La unidad número 19 del INR, catalogada como modelo a nivel nacional, Esquiapacase está imputado por tráfico de armas de fuego y municiones, además de los delitos de receptación y porte de arma en lugares públicos, debiendo cumplir prisión preventiva hasta el 27 de abril.